El diputado local del Partido Verde Ecologista de México, Edgardo Hernández Contreras, enfatizó que el titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de la capital, Óscar Oswaldo Jiménez Arcadia, debe ser destituido tras desalojo violento de la oficial del Registro Civil, María Teresa Carrizales Hernández. Arcadia trae sus temas de ignorancia, es un exmilitar que no tiene el perfil para ser director de la Policía Municipal, pero ojo, porque si este precedente se queda así, entonces quiere decir que va a seguir violentando los derechos humanos de las personas y no pasa nada, se tiene que ir a Arcadia. El diputado fue enfático en que las autoridades del Ayuntamiento Capitalino deben solucionar este asunto. Es un llamado a Javier Lava Palacios para que exija su destitución inmediatamente, no podemos permitir esto, así seguiré lo que resta de la legislatura señalando las inconsistencias. Por su parte, la congresista local del PRI, Beatriz Benavente Rodríguez, destacó que el legislativo estará vigente de que se castigue a los responsables, tanto quien ejecutó la orden como quien la emitió. Fue muy claro que quien actuó en su momento para desalojar fueron oficiales mujeres municipales, policía municipal, que solamente atienden a su superior, que es el director de policía municipal. Y sobre todo, vigilantes de que no vayan a despedir a las oficiales que solamente cumplieron con instrucción. Si hubo errores por los cuales se desalojó y no fue el proceso correcto, el responsable es quien vio la instrucción. Con información de Fernanda Padilla e imágenes de Luis Sustaita, CN13 Noticias.